Mirad, bendecid a Jehová, todos vosotros los siervos, los que estáis en la casa de Jehová. Por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De este Sion te bendiga Jehová, Él ha hecho los cielos y la tierra. Mirad, bendecid a Jehová, todos vosotros los siervos, los que estáis en la casa de Jehová. Por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. De este Sion te bendiga Jehová, Él ha hecho los cielos y la tierra. Él ha hecho los cielos y la tierra. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video.